El Senado de la República conformará un grupo plural con expertos y consejeros, además de las comparecencias de los titulares de la Sedena, Marina y Seguridad para lograr un dictamen de la Guardia Nacional en el periodo ordinario de sesiones. Adelantó Ricardo Monreal Ávila. Morena buscará construir la mayoría calificada y evitar iniciar las sesiones con fricciones o enfrentados, argumentó. En conferencia con medios, explicó que antes de inicio del periodo de sesiones en un grado de febrero, podamos empezar a trabajar un grupo plural en el tema de Guardia Nacional, para revisar integralmente todo el contenido de la minuta y la modificación probable que sufriría para reenviarse a la Cámara de Diputados, el martes, añadió, «Nos vamos a reunir en la Junta de Coordinación Política, vamos a definir una ruta para que antes del 1º de febrero ya lleguemos con un dictamen más o menos acordado, y lo abordemos de inmediato en los primeros días de febrero». Lo anterior, apuntó Ricardo Monreal. Independientemente de que comparezcan los secretarios, que ya es una decisión, van a comparecer. Pero independientemente de eso, es arrastrar. El lápiz, ver grupo plural, expertos, ver consejeros, ver secretarios e intentar construir desde antes la mayoría calificada. El senador, por Morena declaró que no se realizó el período extraordinario, a petición de los grupos parlamentarios. «Estamos intentando construir la mayoría calificada, en un amplio consenso y, los grupos parlamentarios nos plantearon poder iniciar el 1º de febrero todo el análisis integral, la Guardia Nacional, y lo aceptamos para evitar iniciar enfrentados», refrendó que es tan importante esta institución de la Guardia Nacional, de Emergencia Nacional, que amerita hacer un esfuerzo extra para poder lograr consensar y lograr acuerdos amplios con todos los grupos parlamentarios que actúan en la Cámara de Senadores», dijo Monreal Ávila. «Monreal insiste en «un buen instrumento jurídico que le sirva al país», por eso fue que hoy se retiró la solicitud de convocar a un período extraordinario. Pero fue Morena quien lo retiró, para intentar construir esta mayoría calificada que necesitamos y que queremos convencer, no vencer. «Reiteró, queremos decirles a todos los opositores, a todos los partidos políticos que actúan como parte del Congreso, que nuestro objetivo es intentar sacar un buen instrumento jurídico que le sirva al país, al Estado mexicano para enfrentar este flagelo tan enorme al que nos enfrentamos. Podríamos haber logrado la mayoría calificada en la Comisión Permanente, pero no queremos que salga con fricciones, si no queremos un amplio consenso», finalizó el senador. «Política no basta solo con la Guardia Nacional para lograrla. Paz PR y...» «Política no basta»